Hernando Guerra García murió a sus 60 años dejando a todo el Perú sorprendido. Este congresista de fuerza popular se encontraba de viaje por Arequipa, pero al reunirse con sus allegados se puso mal en la vivienda de su amigo, un empresario con diferentes rubros en gastronomía y turismo. Los intentos de auxiliarlo con prontitud no se dieron. Salieron a relucir los problemas en el sector salud y la curiosidad de cuáles eran sus vínculos con esta persona. Usuarios de las redes sociales se dieron el tiempo de investigar y compartieron en su Twitter que las compañías de este emprendedor fueron beneficiadas con el impuesto general a las ventas. Todas tuvieron una reducción en el IVA al 9%. Esto sería por la ley que promueve las medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Se pudo leer en la cuenta de Juan Manuel BX, quien Antonio Grobas Fernández. Antonio Grobas Fernández es el empresario que se encontraba con el congresista Hernando Guerra García cuando este sufrió la descompensación. El legislador compartía con sus amigos en la casa del conocido hombre de negocios en Arequipa, sin imaginar que todo terminaría en una tragedia ya que perdería la vida. Las autoridades dieron a conocer esta importante información y mencionan lo siguiente. Estaban departiendo con amistades en el inmueble ubicado en el kilómetro 152 de la carretera costanera. Cuando sufrió el desvanecimiento y al no responder a la reanimación fue conducido al centro de salud de Punta de Bombón para que pueda ser atendido, pero al no haber médico lo condujeron al hospital 2 de Moyento.